Quisiera que tú sientas lo que siente este corazón Quisiera que tú sientas lo que sufre por este amor Y tú dices que me amas, que extrañas estar en mi cama Que cuando estás junto a él piensas en mí Y yo era estúpido que te creí Un estilo diferente Noches sin dormir, noches de pensar Noches de dolor, de tanta, tanta soledad De tan solo pensar que a tu lado tú estás Dejé mi familia, dejé todo por ti Y tú me pagas con mis tiras ¡Esa! ¡Cumia! Ingrata e interesada, eres tú por él Maldita y mentirosa, pero hermosa al fin Tramposa calculadora y yo te creí Tú te burlaste de mí, tú te reíste de mí Tú jugaste con mi amor y mi corazón Todo aposté yo por ti Tú, tú me pagas así Qué daño le haces mi amor Con mentiras y traición Te burlaste de mi amor Y eres a mi corazón Oh, 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 oh Música Música Noches sin dormir Noches de pensar Noches de dolor De tanta, tanta soledad Y tan solo pensar Que a su lado tú estás Dejé mi familia Dejé todo por ti Y tú me pagas con mentiras Música Grata e interesada, eres tú por él Maldita y mentirosa, pero hermosa al fin Tramposa calculadora y yo te creí Tramposa calculadora y yo te creí Tú te burlaste de mí Tú te reíste de mí Tú jugaste con mi amor y mi corazón Todo aposté yo por ti Tú, tú me pagas así Qué daño le haces mi amor Con mentiras y traición Te burlaste de mi amor Y eres a mi corazón Tú te burlaste de mí Tú te reíste de mí Tú jugaste con mi amor y mi corazón Todo aposté yo por ti Tú jugaste con mi amor